La policía francesa que investigaba la misteriosa desaparición de una familia de seis personas desde hace más de 15 días de su casa allá en Nates, al oeste de Francia, encontró este jueves la policía cinco cadáveres, la madre y los cuatro hijos. Esto los ubicó en el jardín de la vivienda y en este momento se encuentran buscando al padre de familia. Nadie sabía nada de la familia desde el pasado 4 de abril. La casa estaba cerrada y un mensaje en el buzón decía que devolviesen el correo a los remitentes. En el colegio de los dos hijos pequeños, alumnos y profesores, cuentan que se recibió una carta diciendo que dejarían la escuela porque se iban a vivir a Australia. Pero el jueves todo tomó un giro inesperado y macabro. Primero se halló una pierna en una terraza, luego la policía ha encontrado los cuerpos semienterrados de la madre y sus cuatro hijos de entre 13 y 19 años. La autopsia confirmará la causa de la muerte que, según los primeros datos, ha sido por arma de fuego. La policía busca a Xavier Dupont de Ligon, de 50 años, el padre de la familia. Su rastro se pierde el 14 de abril, fecha en la que se registró un movimiento en una cuenta bancaria. Una vecina asegura que le vio salir hace días de la casa vestido con bermudas y cargando muchos bultos en el maletero. Algunos medios franceses hablan de delirantes afirmaciones del hombre que dijo a algunos allegados que era agente secreto y trabajaba en un programa de protección de testigos. Hay más misterios como un texto sobre el capó del coche de la madre que dice no tenías derecho, te echamos de menos. De momento no hay más datos, solo muchas incógnitas en un suceso que deberá investigar a fondo la policía.